Entonces que comenzó la pandemia con uno de los grupos de la localidad que comenzamos a trabajar fue justamente con gente de La Saladita. Había una ordenanza pero ya estaba fuera de vigencia. Entonces, bueno, retomamos el trabajo, nos reunimos algunas veces previo al trabajo de plasmar en el papel lo que se quería para charlar algunas cuestiones y demás. Y bueno, finalmente nos fuimos, la semana pasada nos reunimos con dos referentes de La Saladita y pudimos revisar un bosquejo general que se había hecho y bueno, recibimos los aportes, los intercambios que eran necesarios hacer y yo creo que quizás para la próxima sesión ya pueda ser presentada. Bien, tenemos entendido lo que se está trabajando, es en base a estas prioridades para aquellos vecinos de nuestra localidad, ¿no? De alguna manera también que ellos estén registrados y que los trabajadores y los puestos sean de vecinos exclusivamente del Bolsón. Sí, luego de todo esto que viene sucediendo, creo que tanto la gente de La Saladita como los que nos fuimos reuniendo con ellos entendimos que sí, que la realidad es que La Saladita tiene que funcionar con gente de la localidad, digamos, porque es un espacio que no es muy grande y la demanda hoy aquí en El Bolsón es demasiada y digamos, se tiene que dar prioridad a la gente local, eso es lo que con ellos se acordó y se trabajó y básicamente por un pedido de ellos y de todos nosotros, ¿no? No es por excluir a nadie sino porque creo que en estos momentos cada municipio debe priorizar a su pueblo, su gente y buscarle la vuelta para contener de alguna manera la demanda que estamos teniendo. Claro. Silvana, ¿y cuándo se tratarían? ¿Qué sesión? Yo creo que sería la sesión siguiente que será la semana próxima. Bien. Yo creo que si logramos darle un cierre porque estamos trabajando en conjunto, como ya te digo, Romy, como dije en la ordenanza anterior, lo principal es trabajar con las partes, si no quedamos como, queda como desdibujado de lo que es la realidad, ¿no? Lo importante es llegar al consenso, acordar cosas y cuestiones que quizás para nosotros que estamos desde acá no lo vemos y ellos que están en el día a día saben cuál es su realidad y cuáles son sus limitaciones, las cuestiones que pueden cumplir, las que no. Entonces, el trabajo en conjunto cuando se crea una ordenanza yo creo que es importante. Bien. Silvana, y contanos cómo es la adhesión al cupo trans, este decreto a nivel nacional, de nación, que se ha fijado hace muy poquitos días. Contanos cómo va a ser la adhesión de nuestro municipio. Sí, el decreto 721 del 2020, que salió hace muy poco, se va a hacer una adhesión y se va a crear un registro. Este decreto lo que hace es crear, digamos, el cupo del 1% para toda la comunidad trans, para que puedan tener un lugar en los trabajos, en las distintas instituciones públicas del país, ¿no? Es un avance importante, yo creo que nuestra localidad, en base a los decretos que van saliendo, puede hacer rápidamente la adhesión y crear los registros necesarios como para poder avanzar en todo este tipo de cuestiones que es sumamente importante para las distintas comunidades, ¿no? Claro, muy bien. Así que a través del Consejo Deliberante se haría la adhesión, ¿cómo es? Sí, se preparó el proyecto que va a salir en la próxima sesión, es la adhesión básicamente a lo que es todo el decreto, que tiene un montón de puntos reinteresantes que luego de la sesión, seguramente si tenemos alguna oportunidad lo voy a desplayar un poco más, y el registro, para crear el registro acá en la localidad. Gracias. 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 Gracias.